Yeah, y va de nuevo 5 años después, Timezar 2.0, yeah Time, and time is art Orale Shweco pues, prende la máquina otra vez El cuerpo pide tinta, ya sabes lo que hay que hacer Aquella última vez, el viaje estaba bueno El indio ya danzaba desde mesa hasta el terreno Obregón trae veneno, cosechado en Jalisco No solo es el tequila, también arte y ya lo han visto Ya lo han visto, fabricando hasta su marca Plasmándole el sticker del negocio hasta la merca Bendecido por Dios, pues háganle como quieran Aunque atraigan chamán, no le hablen a la santera Siempre voy a brillar, no me anden con chingaderas Que cuando van contra miles, llega la día de veras Humilde desde niño, siempre le inculco su madre Siempre trabaja duro, buen ejemplo de su padre Bueno pa' los negocios, aunque le gusta el desmadre Siempre escucha buen rap, cortesía del compadre Turn on the machine, let's go to work Let's do a whole sleep, let's make a shirt I know it's addictive, it only happens when you start Everything is time, and time is art Turn on the machine, let's go to work Let's do a whole sleep, let's make a shirt I know it's addictive, it only happens when you start Everything is time, and time is art El tiempo es arte, por eso es que lo aprovecho Trato de mejorar, pues nunca estoy satisfecho Todo lo que cosecho, después tendrá su fruto Mientras pasa el proceso, yo aquí lo disfruto Mejor ponte a trabajar, que si mi éxito les duele Después le va a calar más, después le va a calar más Porque esto apenas empieza Puro trabajo duro, sin rajarme, esa es la pieza Claves en la cabeza, siempre hacer un relén Sé bien de donde vengo y es por eso que no entiendes Por eso no comprendes lo que es el sacrificio Me enamoré del arte y es por eso que es mi oficio Loco por este vicio, como del ejercicio Gracias a mi mujer que me apoyó del inicio Me dio una hermosa rosa y un ángel que con su amor Por ellos doy la vida y por eso soy lo que soy La máquina se prende, siente la aguja en tu piel La tinta se hace viajes, se va marcando el nivel Nunca voy deprisa, de modo que el tiempo es arte Las horas se hacen viajes, que en la piel puedo plasmarte La máquina se prende, siente la aguja en tu piel La tinta se hace viajes, se va marcando el nivel Nunca voy deprisa, de modo que el tiempo es arte Las horas se hacen viajes, que en la piel puedo plasmarte En la piel puedo plasmarte, también te hago una camisa Somos los MVP, watch a la merca revisa Hablo de calidad, también de que se enverguiza También es parte del arte, si no checka y analiza Que ya son cinco años de que empezó a timizar Antes era un video, ahora todo un festival Unity Universal, apoyando el arte urbano Espera lo que viene, nada de esto será en vano La máquina se prende, siente la aguja en tu piel La tinta se hace viajes, se va marcando el nivel Nunca voy deprisa, de modo que el tiempo es arte Las horas se hacen viajes, que en la piel puedo plasmarte La máquina se prende, siente la aguja en tu piel La tinta se hace viajes, se va marcando el nivel Nunca voy deprisa, de modo que el tiempo es arte Las horas se hacen viajes, que en la piel puedo plasmarte ¡Multas Marte!